Buenas tardes amigos de bomberos, como todos los fines de mes nos encontramos reunidos para el sorteo de la cuota al día de nuestro bingo de todos. En esta oportunidad vamos a jugar por un aire acondicionado split de 3.000 frigorías, frío-calor. El feliz ganador puede venir a retirarlo el lunes de la semana próxima. Así que vamos a ver qué dicen los niños cantores. El ganador del aire acondicionado split es el señor Héctor Ingaramo con el número 150. Domiciliado el 9 de julio 428 de San Carlos Centros. Nuestras felicitaciones y lo esperamos para retirar el premio. Y no se olviden que en el mes próximo octubre se realiza el sorteo del extra contado. Así que todavía están a tiempo para adquirir su correspondiente bingo. Nada más que eso, nos vemos el mes próximo. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.